muy buenas a todos hoy vamos a hacer un gameplay del juego mister sweet que es un juego que nos va a dar muchas caries y diabetes pero si vamos a jugar este juego como veis no se ve el título del juego se llama mister sweet salió el 15 de agosto si no me equivoco de 2018 y vamos a ver qué se trata yo por lo que he visto los vídeos me recuerda mucho a voy a decir algo al sonic este de la mega drive cuando tenías que jugar a lo de correr para adelante en los tubos esos me recuerda eso no sé por qué pero me recuerda eso así que vamos a ver qué tal es el juego de momento en control que está aparecen pues eso las que hay como su nombre indica nada más en shop por lo que parece hay más personajes hasta el clásico que es el mister sweet hola valore que tal que ama al café la velocidad y a miss a miss sweet no le gusta el pink el azul o sea el rosa al azul y los donuts amarillos los dientes picados es solamente un buen chico vale vamos a ver está mister miss sweet la chica pues además evidentemente a mister sweet y hate no le gusta will the space and strange music vale superpoder en normal no tenía superpoder vale tiene un dulce salto shift más space danger miedo me da luego tenemos a mister maven que es parece ser una muela no pues eso te pone lo que le gusta lo que no le gusta es superpoder es magnético doctor diente luego tenemos a candy pollins que es una dentadura policía que pues lo que le gusta las leyes los maratones y las manos lo que no le gusta es long flights y pues evidentemente el malo no mister evil backing sweet spring vale tenemos a una dentadura zombie que es le gusta donuts hablar y no le gusta todo lo que no sean donuts superpoder donuts superpoder donuts ninja tenemos una dentadura ninja con lo que le gusta es el silencio darts y grandes tartas cupcakes le gusta pues eso gosmo de el malo el pirata parece una una galleta no lo que parece o una tarta o algo de eso luego está vamos a esperar a que se dé la vuelta ahí la tenemos ya nos vamos al french fries que son patatas patatas este será el mío si 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 le gusta el ketchup y la ciencia no tenemos al mister erudito ya ciencia no le gustan los humanitarians y mister to not que no se muy bien lo que es bueno tenemos que conseguir 13.000 para para conseguir las patatas fritas bueno y tenemos música también como hola si tenía una especie de pancake o de donuts o algo de eso espero que esto sea la música del juego vamos a verla muy por encima porque quiero que se vea en el juego de trapper strap bueno ya hemos visto lo que se puede comprar en la tienda tenemos 0 y vamos a darle al play tenemos universo de mister sweet o fast food world vamos primero al universo de mister sweet vamos por orden y vamos por los first steps aquí vais a ver que he entrado vale para verlo para ver también cuanto más cuanto menos tapaba la hueca en mi eso que aquí en el menú pues va a tapar pero luego en el juego nos va a venir bien así que vamos a ver que tal es no tengo ni idea madre mía qué velocidad chaval qué velocidad vale 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 sí sí que sí que es la música de madre mía guau dios 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 uciel te podrá pasar por ahí encima sí vale irá más rápido después o le tendré que dar yo algo me he quemado tío me he quemado esa no la ha cogido no no tío cambian eh cambian cada vez que dan los fungens yes 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 it looks yeah it looks good oh no tío la he liado otra vez mira que lo he hecho antes no porque ya no hay monedas pues ya se ha cogido todas soy mongola tío soy mongola boom parece fácil eh pero si os parece fácil lo jugáis joder tío va demasiado rápido no hay manera eh el día 15 haremos sorte de este juego me ha salido bien pero de milagrito no dios 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 Sí, sí. Tiene pinta de. Y nada, el que gané quiero que grabe el vídeo, ¿eh? A ver si sois tan buenos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa no me la? Madre mía Nooo No Bueno, vamos al siguiente Porque creo que ya no lo hemos pasado Eran 700 Lo que había que hacer aquí, ¿no? 700 de 700 En este hay que hacer 750 Vamos allá Vaya Palomitas No voy a cambiar de personaje solo por la música No No ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Te va a saltar pero no ha saltado Vitorino 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 No 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 Creo que sí Por lo que he entendido Ponía que esta era la Mr. Sweet M No 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 Se me ha ido la mano No, 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 no Oh Caes muy peor, eh Caes muy peor Caes muy peor ¡Suscríbete! 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 Digo, oye Hola, Verne, ¿qué tal? Por uno, madre mía, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Oh! No la había visto que se había bajado ese 10 meses ya, Verne Madre mía Vaya mezcla, ¿eh? Remix ahí a tope Muchísimas gracias, Verne ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué suerte! Muchísimas gracias por la sub Perdona que no puedo mover La vista, eso es malo seguro La vista que... Muchísimas gracias Mucha, 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 muchas gracias Y espérate, no te vayas que te voy a enseñar una cosita ahora ¡No! Bueno, espera Mira, mira, mira Para cuando lleves 12 meses Mira El llaverito Bueno, tengo 5 tipos de llavero Este es el de, por ejemplo, 12 meses ¡Dium! Tendré llaveritos Tengo de 5 tipos Tengo de 5 tipos De todos los valles Que son El de un mes El de 3 El de 6 Y el de 12 Y el de Aina Taparca Muchísimas gracias, de verdad, Verne Muchas, 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 muchas gracias ¡Venga ya! Eso estábamos hablando Que después me voy a tirar todo el día en el stream de Trove Míratela todo el día ¡No! ¡En mi face! ¡En mi face, chaval! Voy a coger eso Ya que está justo en la salida A ver qué es Vale Sí Era malo ¡Oh, colecto! ¡Qué guapo! Por cierto Podéis votar para el día Del viewer de la semana que viene Los que no hayáis votado ¡Double coins! ¡Double coins! Este mismo ¡Wow! 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 Oh, pero sí He saltado, tío Es más falso Eso que Es muy falso ¿Qué opináis? Nos vamos a perder las patatas fritas, ¿no? Tío Tío Yo aquí media hora Y solo llevo 300 pasos Eso es una locura ¿Qué es eso? ¡No! ¡Madre! 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 Eh, que falso Tío, habéis visto El que he creado este juego Hace Dios Hace las mazmorras como yo Mirar todo el colorido Que tiene la pantalla, tío, mola un montón Tío, habéis visto Tío, habéis visto Tío, no, 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 no Madre mía, madre mía Bien, lo hemos conseguido Me he suicido Estoy sin planes Bueno, lo voy a Voy a palmar ya, ¿no? Tít, tít, tít Vamos a ver El siguiente Tenemos 11.456 Yo creo que otra partida Y ya podemos comprarnos Patatas fritas Qué narices ¡Gol! ¿Qué narices? ¿Pero qué narices? ¡Vamos! 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 Esa ha sido mucho más fácil, ¿eh? Me la esperaba más difícil con el tema de las cosas esas. Pero bueno, vamos allá. ¡Oh, la mata a zombie! ¿Qué tal? Esa ha sido mucho más fácil. Vamos a ver esa. ¡Uy! Vale, Tania. Vamos a ver si dejas de hacer el garrolillo. ¡Uh! 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 ¿Y eso? ¿Eso qué hace? No me queda con la copla. ¿Qué es eso? ¿Por qué...? Está detrás el gato mata a zombie. No lo he visto. Sí, se ve. Mi gata. Eso... ¿Pero eso qué...? ¡No! ¡Me la comí en pleno, tío! ¡Me la comí en pleno! ¡Suscríbete al gato! ¡No! 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 ¿Qué es esto, tío? ¡Nubecitas y todo! ¡Vamos! ¡Sube, sube ahí! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ya está! ¡Wow! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uey! ¡No! 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 Dios, eso se apurará demasiado, ¿eh? Te, 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 te. Vamos a comprar el papa frita. Pues no, parece ser que hay que comprarla, vale, vale, de momento nos quedamos, no hemos mirado, bueno, no he mirado mejor dicho, super power, emergency stop, digamos que si me pongo muy nerviosa le de a la emergency. Vaya, por dios, si, si, eh, lo que no sé es como activarlo. No. Ah, sí, sí. Eh, pero me puedo para siempre, va, entonces esto es, esto es, pfff. Sí, hay muchas cosas nuevas, Fernet, desde que tú no vienes. Ay, sí, es verdad, te tengo que dar el del sub, el de las cartas. Pero... Vale, ¿lo paro ahí en este o qué? Mi pregunta, ah, vale, sí. No sé qué gasta, estaba mirando y digo, a ver si gasta algo, pero no... No, porque ya sé lo que va a pasar. No, no, no hace Matrix, que es por abajo. No, 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 no ah 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 Mira lo que hace ¿Has visto como cae por abajo? Mira, mira Le da el espacio Congelo Cae como pesos muertos Me he puesto ahí nerviosa Podemos comprar otra canción ¿Compramos otra canción? A ver que tal es ¿Qué me ha dado? Ah, vale Comprad Luego seguro que las demás canciones No nos gustan Me ha engañado Vamos a comprar la siguiente Ah, pues vamos a comprarla 3, 2, 1 Go No nos gustan 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 Me usaban más la otra ¿Qué opináis? Ay, me he puesto nerviosa Vale, fuera Le da al botón que no era Me puse nerviosa 3, 2, 1 3, 2, 1 Go ¡Gracias! 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 No, pero si se ha girado, tío. Vamos a por otra canción. Vamos a por otra canción... No, he cerrado el juego, Seré. He cerrado el juego, tío. Esta tiene pinta de ser todavía más aburrida que la anterior. Me ha gustado la primera, tío. Rage git. ¿Te imaginas? Eso es trampa. ¿Habéis visto que he hecho? Eso es trampa. Están saliendo difíciles. Lo que me gusta, bueno, me gusta y me disgusta al mismo tiempo es que cada vez que haces la pantalla es distinta. No te sale siempre, no. Entonces no te vas a aburrir nunca, pero tampoco te la puedes aprender. Así que me gusta, porque así es más rato que te vas a tirar aquí. Pero me molaría también hacerlo fácil, ¿no? Pero bueno, está bien así. No me puedo quejar. Porque me he conseguido pasar alguna y eso quiere decir que... ¡Ah! Tan difícil no está. Sí, sí, ya tengo yo que sí. No, no caigo nunca en usar la... La cosa esa. Me he asegurado. ¡Bua! ¡Bua! Dios, 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 dios. ¡Ay! ¿Queréis que use algún personaje en especial? ¡Qué más asombrante! ¡Hola, chaval! ¡Eso es injusto! ¡Eso es injusto! ¡Eso, deos, dios, dios, dios. ¡Aاد! ¡Oh! Ya, 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 ya. ¡Bua! la bala sorpresa sí sí ha sido hola en tu cara o sea se me ha rozado le doy demasiado rápido me flipo muchísimo llegar a pasármelo es alguna vez en breves lo sabremos así no cuánto valía la siguiente canción que se haya marrillao en allá tío creo que la 3.000 verdad es culpa de la canción la habéis visto a ver a no me deja siquiera vale o sea que hay que jugar ese sí o sí por esquivar la bala fantasma hejey otra vez las balitas de las narices guau wey a mí me la ha jugado eh por qué por qué por qué o no la he visto decirme que lo habéis visto vaya siempre que hago alguna guay me me choco con lo más absurdo en la siguiente día ¡Gracias! ¡Está hidratado! ¡Está hidratado! ¡Está hidratado! ¡Uff! ¡Tania no hace esas cosas! Pensaba que nunca lo iba a hacer. Eso dice... Verne. Sí, de este tipo de juegos es de los que salen clips más divertidos. ¡Vamos! 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 te metían en el tubo ese que tenías que ir. No, no. Yo me refiero al Sonic de la Mega Drive cuando hacías la bonus track esa que te metían en un tubo, ibas corriendo así con esta vista y cogía las monedillas. Creo que nací después de la merada. Muy posiblemente. Sí, en plan runner hicieron después de un par, pero no me refería a eso. 3, 2, 1, go. 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 4, 2, go. 3, 2, go. 3, 2, go. 3, 2, go. Voy a llorar Cuando pasa eso voy a llorar Ya no sé ni por qué salto ¿Por qué salto? ¡No! 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 Ya estamos con los chetos Me recuerda cuando hago eso Me recuerda a un moro amarillo Cuando se estampaban con la puerta Me recuerda a un moro amarillo Me recuerda a un moro amarillo ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¿Qué os parece eso? Porque vamos No puedo hablar Dios mío Hay nada chetos Tío Me recuerda a un moro amarillo Me recuerda a un moro amarillo Hola quino sin Estaba a punto de llegar ¡Ah, Dios mío! ¡Aja! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dios! ¡Respiro un respiro! ¡Uff! ¡Yuhu! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Me he quedado corta! 888, tío No, era para que... A mí me estaba dando ansiedad A mí me estaba dando ansiedad Calla, que está jugando ahora Monster Hunter War Si te pones nerviosa, ¿por qué? Dios... Me pica el ojo Tío, ¿esto qué? Oh, 4500 Nope, dicen nope ¿Sabes qué te digo? Espérate Pues si es que no, al menos que suene esta ¿Jugamos con otro personaje? Bueno, no Primero vamos a sacarnos toda la música Para escucharla Y luego ya los personajes ¡Muy bien la música buena! No, 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 no ¡Dé, dé, 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 dé! ¡Oh! Sí, que no sin... Por favor, no la pincies ahora Por favor Uff Por 6 puntos Por 6 puntos, Verne Por 6 puntos me lo he pasado, eh Uff A ver qué ha añadido ahora Eso, eso, eso Me he puesto tan nerviosa que le he dado ahí Me ha entrado el cerebro en colapso Esa no está mal No está mal tío mi no yo ya no no ya no ya no funcionaba ya ha colapsado ya vamos a parar Vamos a parar Porque me muera Eden ha emboleado No He visto la bola Congelar lo hago yo, Kinoshin Que es lo peor Bien, Tania Voy a tener que poner la música motivadora Yo creo Vamos a poner la música motivadora Son 1.100 3, 2, 1 Total Vaya, ahí Es que hay veces que me equivoco de las teclas Yo odio las bolas estas De verdad Las odio Mucho Mucho 3, 2, 1 Go 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 6 5 6 7 7 7 7 ¡Suscríbete! 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 Bueno Pues seguimos Mil Miedo me da Oh, eso no lo he visto Madre mía, cuántas cosas, ¿no? Oh Joder Tengo mal que vengan desde ese lado Pero si no me ha dado, tío Salta Tengo mal que vengan desde ese lado ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hace algo pulsar la C? Pues ahora te lo digo Que yo sepa no Eso es lo de cuando coges el collector ese ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¿Otra vez? ¡Gracias! 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 Vamos a jugar la última vez Con la chica A ver que hace Pues jugar con un personaje distinto Es que le daba al shift No le daba a saltarte Ostras vaya salto Pepi no pega Pero eso es No me gusta Tiene un salto demasiado grande No he cerrado el juego Vamos a darle la última vez A ver si no lo pasamos 870 No he cerrado el juego No he cerrado el juego Pues si no me quemaba Así de milagro Vamos Pero si Me ha dado un tol pecho Venga va la última vez No he cerrado el juego No he cerrado el juego No No Uff Como me la juego eh Me estoy pasando mal eh Haberte abierto antes Pues nada chicos Hasta aquí Hasta aquí el gameplay de De Mr. Sweet Nos quedamos con las ganas De ver Fast Food World Que Tiene que estar divertido Pero Ya no puedo más Tío Como si así Voy a adelgazar 20 kilos Hoy Y nada chicos Espero que os haya gustado Un montón Subiremos el vídeo Como siempre a Youtube Podéis dejar cualquier tipo De sugerencia Que 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 Me gustaría Es eso Un online En plan Jugar contra Verne Y Contra Vitor Contra Kaya Que No Sin La Guire Valoere Y Reírme Moyón Pegándose Una paliza O vosotros A mí Que es lo más probable Pero bueno Está muy guay El juego en sí Está muy guay Ya os digo Me recuerda mucho A 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 Muchísimas Vez O sea Que Mola 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 Pues nada Chicos Muchas gracias Por haber estado En este gameplay Y nos vemos En el próximo Hasta luego Y yo